Segundo bloque de Sama Noticias y tal cual les anunciamos al comienzo del programa. Vamos a comenzar a desarrollar la información con el primer invitado de la jornada. Es así, porque está el Secretario de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Ingeniería, Eliseo Ortiz, junto a nosotros, para hablar sobre Ingeniería Verde. Es un concurso que mida el medio ambiente y del cual pueden participar alumnos. ¿Cómo estamos, Eliseo? ¿Todo bien? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Un placer. Gracias por invitar. Bueno, esto gracias a un convenio que pudo llevar, y que puede llevar adelante la facultad con una empresa privada, digamos. Sí, exactamente. Este concurso que se llama Ingeniería Verde, fruto de un convenio y un acta complementaria que la universidad firmó con De Prominsa y la Fundación Lundin, que está muy vinculada al proyecto José María. Y lo que buscamos es premiar a las cinco mejores tesis de ingeniería que estén relacionadas o vinculadas con la temática de la sostenibilidad ambiental. Bien. Esas tesis tienen que ser actuales, pueden ser tesis que se hayan rendido hace varios años. ¿De qué manera se realiza la selección? Pueden postular a este concurso aquellos estudiantes que tengan la tesis o trabajo final aprobado desde el 2019 hasta este año, inclusive, hasta el cierre de la convocatoria. Y aclaramos esto porque sabemos que hay carreras en donde la tesis no es la última instancia para recibirse, así que pueden no estar graduados y aplicar al concurso igual. Bien. Bien. En cuanto a otras bases para poder participar, ¿qué se puede destacar? Y también el tiempo para inscribirse. Bien. Las inscripciones cierran ahora ya no más, la semana que viene, el 31 de mayo, es el último día para aplicar. Y como premio se va a otorgar 5.000 dólares, ¿sí? Que se van a pagar en pesos al tipo de cambio oficial. Y además, la idea no es únicamente otorgar un financiamiento económico, sino un acompañamiento para lograr un cierto grado de incubación de esa idea proyecto que presenten los estudiantes. O sea, el premio económico está ligado directamente a poder desarrollar la idea de la tesis. Exactamente. Es un financiamiento para poder incubar esa idea. Bien. ¿Y cuál es el objetivo que motiva la realización de este concurso? ¿Cómo surge? Bueno, surge más que nada de la necesidad, desde la Secretaría de Extensión de la Facultad, junto con integrantes de la Fundación Lundin, de poder establecer un vínculo, un lazo más fuerte con la Universidad Nacional, que en la Fundación Lundin ya viene trabajando, incluso con sociales, tiene algunos convenios, y querían fortalecer ese vínculo con la Universidad, entendiendo que toda esta temática de sostenibilidad ambiental, que puede ahí aportar la ingeniería, es importante incluso para los objetivos de esta Fundación. Bien. Adelantándonos un poquito, Eliseo, después del cierre de las inscripciones, cómo va a ser el proceso de evaluación después, qué tiempo va a llevar, cuáles serán los criterios, y si es que está definido el jurado. Perfecto. Algo que no aclaré, la convocatoria cierra el 31 de mayo, pero la inscripción es exclusivamente online, en un sitio web específico del concurso, que ahí en pantalla lo van a estar viendo. Estamos en ingenieriaverde.uncj.edu.ar Lo que se va a hacer es, en el mes de junio, se toma para evaluar las postulaciones, a principios de julio se van a dar todos los resultados de la convocatoria, y a partir de ahí empiezan el seguimiento, el acompañamiento profesional para la incubación a lo largo de cuatro meses. Al final de año se va a hacer una exposición que se va a llamar Demo Day, donde van a exponer cuál es el grado de implementación que han logrado cada uno de los equipos. Bien. En cuanto a los premios, que recién mencionábamos, de qué montos estamos hablando, y pensando en que si esto es un monto que tiene que ser completamente utilizado para el financiamiento de esa tesis. Sí, el monto como premio está destinado exclusivamente al financiamiento de la incubación de la idea, y es hasta 5.000 dólares que se van a pagar convertidos a pesos, de acuerdo al tipo de cambio del día en que se otorgue el premio. Bien. ¿Y las tesis pueden ser realizadas por una persona? ¿Puede ser en conjunto, de acuerdo, digamos, al área en la cual están realizando la investigación? Pueden aplicar estudiantes individualmente o grupalmente en función de cómo hayan trabajado la tesis. Bueno, Eliseo, hay una participación de la universidad, también de una empresa ligada a la minería, pero digamos que también las tesis no están directamente ligadas a eso. Claro, no necesariamente las tesis tienen que estar vinculadas con la temática minera o la ingeniería de minas. Pueden ser cualquier, digamos, pueden tratar sobre el desarrollo tecnológico, sobre mejoras, la eficiencia en el uso del agua, la eficiencia energética, la economía circular. Esas son las temáticas que abarca el concurso. Muy bien. Eliseo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por cada uno de los detalles.